La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha solicitado a la Comisión Europea ayudas económicas para que las centrales térmicas competitivas inviertan en I+.D. para producir energía más limpia. Así lo ha señalado tras intervenir en la sede de la Comisión Europea en Madrid en la presentación en España de la Plataforma de Regiones Carboneras en Transición. Yo a la Unión Europea le he reclamado que, si puede ser ya en este periodo, haya fondos competitivos para esas energías, para esa descarbonización y para esa transición y evidentemente en el marco del siguiente periodo tiene que haber esos fondos específicos para las regiones en transición, porque es que sin dinero es muy difícil hacer una transición justa y equilibrada. Pilar del Olmo ha agradecido a la Comisión Europea que haya tomado conciencia de que no se puede hacer una transición agresiva y de reducción de empleo, que conlleva, según ha dicho, unas consecuencias socioeconómicas terribles y de despoblación. En Castilla y León queremos que siga existiendo el carbón, el carbón competitivo y que lo quemen en las térmicas de Castilla y León. Y abogamos, por tanto, como bien saben ustedes, porque las térmicas sigan existiendo, hagan esas inversiones para tener una energía más limpia y evidentemente queremos que se siga quemando nuestro carbón. Que ha supuesto, y ha salido el dato, el año pasado en toda la generación eléctrica española el 17%. Estamos hablando de una cantidad de energía eléctrica nada desdeñable, que procede de una fuente de la que nosotros tenemos, que es el carbón autóctono. En su intervención la consejera ha recordado que Castilla y León trabaja con energías limpias para frenar el cambio climático y que el 22% de la energía renovable que se genera en España se produce en la comunidad. La Plataforma de Regiones Carboneras en Transición contará con dos grupos de trabajo, uno para desarrollar energías limpias derivadas del carbón y otro enfocado en la diversificación de la industria y de la actividad económica en estas zonas. La próxima reunión se celebrará en Bruselas los días 26 y 27 de febrero, un encuentro donde Castilla y León también estará presente. Gracias. 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 Gracias.